Gracias. Bueno, María del Mar me lo ha dejado muy bien para pensar cómo cambiar las invisibilidades. Ella decía que hemos de profundizar el conocimiento y ella hacía propuestas de tipo cualitativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, pero es que en medicina y sobre todo en la biológica aún nos falta también profundizar en el aspecto biológico de la prevención de riesgos cardiovasculares. Y os pondré un ejemplo solo. Primero, una buena noticia es que desde el año 2007 han empezado a emitirse unas guías de prevención cardiovascular dirigidas a mujeres. Una en el 2007 y otra que tenemos en el 2010. No es que esté dirigida a mujeres de la calle, sino que los profesionales han visto que había diferencias y sobre estas diferencias han construido otra guía de prevención. Sabíamos que había unos factores de riesgo cardiovascular clásicos. La diabetes, la edad, el exceso de triglicéridos, la obesidad. Ya no estaba tan claro que el tiroides pudiera influir en lo vascular, pero la tenían en cuenta a veces. La terapia hormonal sustitutiva se tuvo que incluir en el 2007. Y el tabaco, que sabíamos que era un factor de riesgo para hombres y para mujeres. Pero en la edad, la terapia hormonal sustitutiva. Porque ya se estudió en el 2003, que el hipotiroidismo era un factor de riesgo para el infarto de miocardia. Este es un ejemplo. El riesgo de tener, si tienes hipotiroidismo, el riesgo de hacer infarto es más potente que tener colesterol, tener la tensión alta, fumar o tener diabetes. Yo he dirigido a mujeres. Estudio Rotterdam del año 2003. Os he de contar que de este tema prácticamente nadie ha hecho caso. Y ahora, en el 2010, sabemos que la disminución de las células progenitoras endoteliales que están en la coronaria, y que se asocian cuando están bajas al hipotiroidismo, son un factor de riesgo cardiovascular directo. Y estas células mejoran cuando la mujer o el hombre es tratado con tiroides, independientemente de otros riesgos cardiovasculares. ¿Por qué esto no se ha incorporado en la ciencia práctica? Porque el tratamiento para el tiroides es 100 veces más barato, más exómico, que los tratamientos para el colesterol. Es una hipótesis. No tengo otra. ¿Existen líneas de prevención que nos pueden ayudar? Ahora sabemos que el ejercicio físico 30 minutos diarios, la dieta rica en frutas y verduras, pescado 2 veces por semana y limitar las grasas, nos puede ayudar perfectamente, además de la disminución de peso y la disminución de cintura. Y en cambio, estamos tratando a las mujeres y a los hombres con medicación para disminuir el colesterol. Cuando las mejores evidencias son los cambios en la dieta y en algunos pisos mejorar la tiroides. Y ahora, cinco diapositivas para explicar el otro abordaje en salud mental. Mirad, la salud mental es compleja como la misma salud. Depende, como nos han explicado María de Lucía y Lucía, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida y de la genética y la biología. Tanto, pero también hay una encrucijada de los psicosomáticos. Hay alteraciones biológicas como la caricia de hierro. ¿Me oyes bien? Karma, no sé si igual te separas un… no sé, algún problema tenemos como de… que resuena… Un ruido de fondo, ¿no? Sí. Se entrecorta además un pelín, no sé si… no sé, igual… no sé qué puede ser, si mueves igual un poco el micrófono o… a ver ahora. Me voy a alejar, a ver. A ver, ahora. A ver. Bueno. Las condiciones sociales, la educación, las bajo nivel económico, el consumo de sustancias, el estrés, el matrimonio, la reproducción… Todo esto son condicionantes de la salud mental. ¿Por qué entonces tratamos con psicofármacos? ¿Y por qué los psicofármacos? ¿Me oís bien? ¿Me oís? Vale, ahora mejor. ¿Por qué tratamos con psicofármacos? ¿Y por qué los psicofármacos no se han investigado con perspectiva de género? Pensad que el sexo, la edad, la etnia, las condiciones de vida y trabajo y el dolor en sus manifestaciones cambian toda la formulación de los psicofármacos. Solo deciros que hay un excelente artículo publicado este año por tres médicas en una revista que se llama Formación Médica Continuada, que habla de las diferencias farmacocinéticas, quiere decir, cómo se metabolizan los fármacos entre hombres y entre mujeres diferentes. Y en este artículo se detalla que muchos de los psicofármacos que se dan a mujeres se están dando con dosis demasiado altas porque su metabolismo es diferente y se está demasiado tiempo todos los sedantes, los tranquilizantes y los somníferos en su cuerpo. Con lo cual, no solo están hipermedicalizadas porque les damos más dosis, sino porque la dosis se está mucho más tiempo en el cuerpo de las mujeres por el hecho de que tienen el 15% más de grasa que el de los hombres. Deciros ya, para acabar, que hay un plan de acción integral de salud mental en el que tengo puestas muchas esperanzas para explicar el cómo, que ha salido ahora mismo, el 7 de octubre del 2013. Es un plan de la OMS para que la atención a la salud mental incluya la no discriminación, el no estigma y una cobertura que permita mejorar la ineficiencia. Y permita desviar recursos de hospitales psiquiátricos a servicios más pequeños, a consultas externas apoyados por una unidad de hospitalización en todos los hospitales generales para que se usen mejor los escasos recursos humanos y no medicalicemos. Y, por tanto, Marcia Ángel ya ha criticado el papel de las guías de salud mental. Creo que las guías de salud mental están haciendo un mal servicio a los niños, niñas y mujeres porque están convirtiendo cualquier rebelión, cualquier manera de hablar diferente, cualquier rabia manifestada en enfermedad. Por tanto, en este momento os puedo decir que la sociedad de psiquiatría americana acaba de notificar que no se piensa adherir ni utilizar el DSM-5, o sea, la guía para decir qué enfermedades son salud mental, que está a punto de ser publicada, pero que convierte en enfermedad cualquier signo o síntoma de rebelión. ¿Será el fin de las etiquetas? Me lo pregunto. Y acabo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carma. Muchas gracias por haberte ceñido también, además, al tiempo. A ver si logro ponerte ahí. Ahí, no. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Ahora te vemos a todos. Hola. Y ahora… Claro, hola. Para mí… Ay, no, así no. Hemos dicho que así. Sí. Bueno, así veo… Vale, así ves. Así veo al público. Vale. Ahí. Vale. Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues, habiendo ya escuchado todas las intervenciones, es el momento de que hablemos un poco entre todas, que les preguntéis cualquier duda, cualquier comentario, crítica, desazón, cualquier historia que os haya venido a la cabeza y que queráis compartir. Por aquí. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias. ¿Me escuchas, Carma? Sí. Muchas gracias a todas por la presentación. Ha sido muy, bueno, muy fructífera para mí. Primero me presento. Yo soy Marga Sainz, soy psiquiatra, soy médica, de las que ponen pastillas a las mujeres, a los hombres también, pero más a las mujeres, porque son las que más vienen a las consultas. El 80% de las consultas en los centros de salud mental son mujeres, que implica que las mujeres tenemos peor salud o que acudimos más a los centros de salud. Y, bueno, yo os quería hacer una duda, una reflexión, a ver si me podíais ayudar, porque he venido aquí a aprender. Porque a mí me gustaría hacer una revisión. También, bueno, estoy haciendo, editando un libro sobre psicopatología, intentando introducir el género como paradigma. Yo trabajo en Vitoria, en el Hospital Universitario de Álava, y lo hago con más gente, con gente de todo el Estado, de Madrid, de más sitios, de Nueva York. Bueno, el caso es que me encuentro con la tesitura, como sois médicas también, y el lenguaje médico es totalmente patriarcal. Y la manera de investigar en general, excepto vosotras, que yo os oigo y digo, jo, qué bien, yo no soy la marciana, porque al final quizá deberíamos encontrar otra palabra que no fuera feminismo, que parece que es algo como que ya está superado y, sin embargo, estamos igual que hace 30 años o casi peor, porque es como que hubiera un cambio aparente superficialmente, pero por debajo las cosas fueran igual. Por eso las mujeres siguen yendo a las consultas de los psiquiatras, por eso la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria es igual. Y entonces, para que no me pase, como decía Lucía, phishing, ¿cómo lo has llamado lo de phishing? Eso es. Yo estoy haciendo una phishing expedition, porque realmente en psicopatología los manuales son ortodoxos siguiendo el manual de Jaspers, tomando el modelo masculino de hombre, modelo de salud, y entonces lo que no es hombre, pues claro, las mujeres, por ejemplo, la construcción de la identidad, la subjetividad, el papel del cuerpo que está mucho más presente, somos mucho más cuerpo, incorporamos al otro nuestra subjetividad desde el principio, no hay nada más, bueno, lo nuclear cuando nace un bebé es, ¿es niño o es niña? El género marca de una manera nuclear y es uno de los tabúes más difíciles de romper en nuestra cultura. Y entonces, yo creo que es inevitable hacer phishing expedition en un manual de psicopatología, porque tampoco hay bibliografía al respecto, no sé si me podéis orientar un poco en el tema. Y muchas gracias. No sé quién de las tres. Yo creo que hablaremos las tres, ya verás. Yo puedo decir algo. Bueno, Karma, ¿empiezas tú? ¿Amaya? Sí, Karma, ¿quieres responder tú? ¿Empiezas? Sí, dos cosas. Primero, Marga, gracias por intentar entendernos. Segundo, gracias por intentar hacer un trabajo como el que quieres hacer. Yo, cuando empecé a estudiar las diferencias, encontré a faltar, no este, muchos manuales sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Lo único que te diría es que en la construcción de la subjetividad, para mí quien ha trabajado muy bien es María Asunción González de Chávez, que es de la red CAPS, que todas las que estamos aquí, las de la mesa y yo, que estoy en mi mesa, también estamos trabajando en la misma red y que podrías guiarte un poco, esto en la parte de construcción de subjetividad. Pero ya te digo que falta una ciencia de la diferencia, escrita. No sé si nos dará tiempo, pero creo que las más jóvenes que estáis aquí, sí que tenéis que pensar que se tendrá que escribir. Porque en los libros de primaria, o la atención primaria mismo, muchas veces no tienen en cuenta las diferencias para declarar sus afirmaciones. Y menos los matices que dice María del Mar, que me parecen fantásticos, sobre el familismo, el androcentrismo. Y los dobles es tampoco, o sea, que falta escribir, pero tú nos ayudarás, empezarás a escribir un capítulo tú, con lo que estás haciendo. Bueno, gracias, yo solo quería decir eso, que no hay mucha ciencia de la diferencia. Gracias, Carme. Bueno, así, a bote pronto, a bote pronto, eh. Creo que se puede evitar el Fishing Expedition casi siempre. Algo de Fishing Expedition siempre hay y también hay explicaciones especulativas a aquello que encontramos. Y dices, esto es especulativo y solemos dejar en los artículos y merece más investigación en el futuro. Pero en cualquier caso, yo creo que es importante plantearte una pregunta clara que quieres contestar en tu manual. Una pregunta concreta y quizás subpreguntas. Y tú, por ejemplo, hablas de la construcción de la identidad, de la subjetividad y demás. Yo, ciertamente, no estoy familiarizada con la psicología mucho, más con la sociología. Y en este sentido creo que puede ayudar a reflexionar sobre estas diferencias y desigualdades de género en la salud mental y en el tratamiento. Estos tres elementos que comentaba antes, ¿no? La socialización de género, las desigualdades en el poder y la división sexual de trabajo. En este sentido, por ejemplo, la socialización de género es responsable de que… Bueno, también hay que ver, claro, psiquiatría es un campo muy amplio. También los outcomes que quieres estudiar, por ejemplo. Las conductas adictivas en general, el consumo de drogas legales e ilegales, habitualmente es superior en los hombres. En Euskadi, por ejemplo, es común el beber en los chiquiteros que van por los bares. Todavía hoy una mujer borracha sigue siendo denostada y bebe a escondidas en su casa. Y, sin embargo, el alcoholismo está tapado y a veces se aparecen como cuadros depresivos, pero por debajo a lo mejor hay un problema porque ellas lo interiorizan con culpa, con vergüenza, porque socialmente está mal visto. Pero es socialización de género. Este es un ejercicio, por ejemplo, con el consumo de drogas, esto es clarísimo. Las mujeres estamos socializadas o los hombres están socializados de manera que toman más conductas de riesgo. Entonces, en el caso de las drogas, historia natural del consumo de drogas, antes lo hablaba con Celina. Las mujeres empezamos el consumo de drogas, estoy hablando ya no de fármacos, sino de alcohol, tabaco y drogas. Bueno, tabaco déjalo aparte porque ahora ya no sé qué decir tabaco. Alcohol y drogas ilegales empezamos más tarde. Con mucha frecuencia lo hacemos porque nuestra pareja consume drogas y porque anteponemos el amor a nuestra propia salud. Además, el consumo es diferente, como tú dices. Las mujeres con un consumo abusivo de alcohol, normalmente el consumo no es tan alto como los hombres que tienen un consumo abusivo de alcohol. No se corren juergas espectaculares fuera porque es estigmatizante. O sea, la socialización también supone presión social. No solo la interiorización de lo que es correcto y bueno para un sexo, sino la presión social que hay sobre ese sexo. Las mujeres lo hacemos, consumimos más en casa, ellos se corren la juerga. Las mujeres cuando buscar ayuda en un centro sanitario difieren, las razones para buscar ayuda difieren entre hombres y mujeres y tiene que ver con la división sexual del trabajo. Las mujeres con mucha más frecuencia lo hacen cuando tienen un problema familiar relacionado con las drogas, la cosa no va bien. Los hombres cuando tienen un problema en el trabajo remunerado. Los hombres venden crack para consumir sexo, las mujeres venden sexo para consumir crack. Las mujeres cuando acuden a buscar ayuda por consumo de drogas o alcohol lo hacen a un centro de atención primaria porque es estigmatizante que vayan a un centro especializado. Y además lo que dicen al profesional sanitario en principio no es de golpe tengo un problema de adicción, sino que lo envuelven en estoy preocupada, bueno tú sabes tú mucho mejor que yo. Y el profesional sanitario tampoco pregunta a una mujer porque es este estereotipo de género, no puede ser que esta mujer esté consumiéndose dos litros de vodka, por ejemplo, ni drogas ilegales. El hombre acude directamente a un centro sanitario. Las recaídas, las recaídas con mucha frecuencia para las mujeres es porque ha tenido un problema con su pareja. Los hombres porque han salido por ahí y se han liado y recaída. Esto solo con las drogas, socialización de género. Respecto a la asistencia a acudir a centros sanitarios, no es que las mujeres consumamos más atención primaria, es que ellos consumen menos. Y esto otra vez por socialización de género. Los hombres tienen que ser fuertes, no pueden ser débiles, no pueden reconocer enfermedades ni prestan atención a los mensajes de promoción de la salud. Cuando llegan, llegan demasiado tarde y por tanto hacen más uso hospitalario. Por tanto, yo de entrada me plantearía, uno, ¿cuáles son los outcomes a estudiar? Y otro, un marco de género muy global puede ser estos tres elementos que os pueden ayudar un poquito a centrar. Bueno, no sé. Un comentario breve al hilo de tu pregunta. Lo que has comentado de que el feminismo está superado porque ya somos iguales, eso Marcela Lagarde habla del velo de la igualdad. Y es algo absolutamente común ahora mismo, yo lo estoy viendo en carne propia cuando nos dirigimos a público joven sobre todo, ¿no? Como esto parece que ya no es un problema, era un problema de nuestra edad, ¿no? Pero no es un problema de ahora, ¿no? Y realmente es un problema el no reconocerlo como problema porque efectivamente tiene muchos obstáculos, o sea, añade obstáculos para resolver. Y otro apunte sobre el tema de los hombres. Yo creo que en salud mental, como en otros aspectos, pero yo creo que en salud mental mucho más, es un buen ejemplo de cómo esencializamos el estereotipo de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, ¿no? Y esa esencialización nos lleva a ocultar la diversidad que hay entre las mujeres y la diversidad que hay en los hombres. No digo que sea el único campo ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría reivindicarlo como un elemento importante a profundizar y avanzar en esta línea. Y es que cuando hablamos de género, en teoría lo definimos como que no estamos hablando solo de las mujeres, pero luego hablamos mucho más de mujeres que de hombres. Y creo que el papel, el daño que hace el patriarcado, y utilizo ese término a postra, ¿no? El daño que hace el patriarcado a la salud de los hombres es también intenso. O sea, que en ese sentido, reflexionar un poco sobre el tema de cómo afecta el género, la estructura de género, pero también a la salud de los hombres y cómo hay diversas masculinidades, diversas maneras de ser hombres y diversas maneras de ser mujeres también, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Por ahí, mira. Sí, quizás la última ya, porque veo que estamos, según lo que me digáis vosotras, ¿eh? Pero… ¿Sí? ¿Sí? Quería preguntar si tenéis algo también, bueno, súper interesante, estoy flipando, investigación, participación, acción. En esta línea de trabajo, porque también habla de transformación social y recoge un poco eso de epidemiología lega o epistemología feminista, que estoy aprendiendo ahora, en el IPA o IAP, por ahí, ¿qué podemos hacer? Gracias. María del Mar, yo creo que por alusiones… No, yo creo que es súper importante esa línea de trabajo. Yo no trabajo esa línea, no puedo desarrollarla, o sea, no puedo contestarte en ese sentido, pero que me parece, en general me parece que la ciencia tiene que ser comprometida y la ciencia feminista más comprometida todavía, ¿no? Por lo tanto, los elementos de transformación y de cómo la investigación puede transformar la realidad tienen que estar presentes. La metodología de investigación acción participativa me parece que es un buen ejemplo, fantástico ejemplo, para incorporar la perspectiva de género ahí. No puedo ampliarte más porque no tengo mucha experiencia en este tipo, pero sí en investigación cualitativa y a mí lo que me enamoró de la investigación cualitativa, yo venía como… bueno, yo estudié medicina, entonces cuando uno estudia medicina estudia lo que estudia, ¿no? Y los números me enamoraban y me enamoré de la investigación cualitativa cuando descubrí lo importante que era lo que la gente decía, ¿no? Y creo que ese ejercicio de humildad no hace falta en general en investigación, ¿no? No te puedo profundizar más en la pregunta que haces, pero me parece que es una línea muy importante de trabajo. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Yo sí que quería, aprovechando que igual alguien a última hora se anima, saber si contamos con algún marco conceptual bien, digamos, adaptado al estudio de las desigualdades de género en salud, tal y como tenemos para el estudio de las desigualdades sociales en términos más generales. A ver si contamos, la verdad, que Lucía ha mostrado en el ámbito probablemente más de la importancia de la combinación de los trabajos, pero ¿contamos con algún marco conceptual al que podréis hacer referencia para evitar además este ir de pesca y un poco que nos oriente a las personas que queremos trabajar con perspectiva de género e intentar facilitarnos un poco la vida? Yo desconozco marcos conceptuales específicos de género y tan globales como probablemente te estás refiriendo al marco de la Comisión de los Determinantes Sociales de la OMS, que considera explícitamente diversos ejes de desigualdad en los que se incluyen la clase social, la etnia, el género y demás. Yo creo que este es inicialmente válido. Ahora bien, yo creo que para un estudio concreto, estoy pensando en un estudio concreto, los marcos conceptuales tienen que ser muy concretos. No nos valen marcos conceptuales generales. Quizás estos tres elementos que yo he presentado como a tener en cuenta en la investigación de desigualdades de género son generales, pero para una pregunta, cada pregunta determinada tiene que tener un marco conceptual concreto. Yo creo que no podemos ir con marcos muy, muy generales porque tenemos que operativizar la respuesta a la pregunta. Obviamente que sea consistente con la evidencia. Pues eso, yo antes insistía, tengamos en cuenta la división sexual de trabajo, la nueva división de papeles en la esfera doméstica y familiar. Y esto, en cada pregunta que te haces, puede tener un papel distinto en las interacciones con variables diferentes. Creo que son necesarios marcos conceptuales globales. A mí el de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS es suficiente y además mejorado, muy mejorado por la Comisión Española, que incluye la esfera doméstica y familiar, que no incluye la OMS para variar, y la vivienda. O sea, el de la OMS mejorado por España en un proyecto liderado por Carma Burrell. Y después marcos conceptuales consistentes, obviamente, con estos marcos generales, pero más concretos. ¿Quieres comentar algo, Carma, sobre esto? Sí, pero… Sí, sobre esto, pero… Si quiere preguntar, Marga, primero que pregunte. Te veo, te veo, te veo. A ver, vamos por orden. ¿Termina entonces María del Mar a responder a esto que estábamos comentando? Vale. Rapidito, sí, por favor, yo. Sobre el tema… La respuesta no es fácil. Un segundo, Incarma, ahora vamos contigo. La respuesta no es fácil, porque, claro, marcos teóricos dependen desde dónde los planteemos. Entonces, la mirada teórica depende de las disciplinas, depende del sitio donde te sitúes. A mí, concretamente, y me voy a mojar ya más todavía de lo que me estoy mojando, a mí, concretamente, el marco de la OMS para desigualdades sociales en salud me parece que conceptualiza el género como sexo. Es decir, utiliza la palabra género cuando realmente estamos hablando de la variable sexo. Habla de hombres y mujeres y lo pone, digamos, a un mismo nivel como pueda ser la variable edad o la variable clase social o tal. Yo creo, sinceramente, y esto la verdad es que tuvimos ocasión de discutirlo con Oriol Solar, que es una de las personas que participó en la generación de este marco, creo que no tiene enfoque de género, a pesar de que la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS contó con un grupo de trabajo que tiene un informe liderado por Pirozka, Oslin y Guitasen sobre el papel de género como determinante de la salud. Pero, insisto, me parece que es un marco todavía insuficiente. A mí me gusta mucho trabajar con los tres niveles que utiliza Sandra Harding, del nivel estructural, el nivel individual y el nivel simbólico de cómo se organiza el género en nuestra sociedad. Pero, insisto, creo que los marcos teóricos, estoy de acuerdo con Lucía, hay que construirlos alimentándose de aquellas disciplinas y aquellas corrientes que más nos puedan ayudar al objeto de nuestro estudio. Y ahora mismo estamos asistiendo a una… Si algo tiene la ciencia feminista es que está continuamente poniéndose en cuestión y siendo autocrítica continuamente. Ahora mismo vosotros sabéis que la palabra género, la palabra sexo incluso, está muy puesta en cuestión. O sea, ¿dos sexos? ¿Por qué solo dos? ¿No será que el sexo está influenciado por los estereotipos de género? El ser niñas y niños desde el principio no es una socialización de género ya de entrada, algo que consideramos tan biológico. Sabéis que recientemente el gobierno alemán ha permitido que los bebés no se tengan que inscribir necesariamente y obligatoriamente como niños o como niñas desde el principio, solventando así un problema muy grave que afectaba a una proporción muy reducida de la población, pero sigue siendo muy grave, que es el problema de los intersexos, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que discutir ahí. Y en el género también, toda la corriente de Judy Butler sobre el tema de la construcción del género como interacciones, etcétera. Yo creo que tenemos que estar muy atentas en el campo de la salud, muy atentas y muy atentos a este tipo de desarrollo de los marcos feministas, que yo creo que nos pueden alimentar mucho. A mí me hace, vamos, me gusta mucho utilizar marcos teóricos diversos que me puedan servir para caminar. Amaya, sí, sí, ¿me oyes? ¿Puedo? Sí, sí, puedes, claro. Vale, mira, yo creo que estando de acuerdo en que hay marcos diversos, para las personas que empiezan a entrar en el tema, creo que empezamos a discutir sobre salud y mujer, en la conferencia de Beijing. Luego vino el Congreso de Mujeres, Salud y Trabajo. Y hay material publicado en el Instituto de la Mujer desde hace 20 años. O sea que yo lo tendría en cuenta para quien quiera empezar, porque todas las reuniones que hemos hecho de la red del CAPS, que se ha podido publicar, hay trabajo sobre salud mental, hay trabajo de Lucía y de María del Mar, para quien empiece, que piense que hay material y que tampoco, o sea que puede leer a Marcela Lagarde, a Asunción González de Chávez, a muchas autoras y a las autoras aquí presentes. Y yo que no estoy físicamente presente, pero que hay material que puede iluminar para luego ver si haces un trabajo muy concreto, determinar qué aspectos de género tienes que tener. Y yo, la revista os recomendaría para otras personas que no quieran hacer un trabajo, pero que quieran estar atentas a las diferencias, la revista Mujeres y Salud, que la tenemos por internet, la podéis encontrar en mismatriz.net, o si no, si clicáis Mujeres y Salud en el Google, os salimos. Y entonces veréis diversas miradas sobre las diferencias. Luego ya si se quiere hacer un trabajo de investigación, pues se ha de hacer lo que dice Lucía, y buscar la bibliografía concreta del ítem concreto. Pero para fijarnos en las… Porque no pensemos tampoco que somos las pioneras que no hemos hecho nada. Hay mucha gente que ha trabajado y pensado en las diferencias con perspectiva de género desde hace bastante tiempo, y vale la pena aprovechar su trabajo, nuestro trabajo, para que las más jóvenes continuéis. Esta es mi visión. Pues muchas gracias. Y ya creo que con esta intervención de Carma vamos a dar por concluida esta mesa. Yo solo agradecer a las tres ponentes, que ha sido un gusto poder moderarlas, ha sido un trabajo además muy sencillo y muy gratificante, y a todas las que habéis aguantado hasta el final, no os levantéis todavía, también agradeceros, pero no os levantéis todavía, porque doy ahora la palabra a la directora de Igualdad de la Universidad del País Vasco, a Teresa Nuño, que va a clausurar esta jornada. Muchísimas gracias. Ah, no, no. Ahora sí. Bueno, arratza león, edo ya, bueno, ya iagabón guztioi, eskerrik asko etortxe agatik, eta, bueno, beti bezala, esaten yungun bezala, lehenik eta bein, eskerrakepana edizki, eta antolatzailei, begira. Antolatzailei haoi, eta islariei, bueno, solako jardunaldi potente, haiek esan duten bezala antolatzeagatik, eta, bueno, sanai dugu berdintasun susendaritzatik, bueno, olako ekitaliak txalotzen ditugula, eta aldugunean, laguntzen dugula ere. Bueno, jarraituko du gazteranias, bestela haiek es dutu lertzen, eta den bora dela, eta, bueno, he estado haciendo los agradecimientos, agradecimientos, no me repito, bueno, y a las ponentes, y a las organizadoras, y a todas las asistentes, y a los asistentes que tenemos. Bueno, simplemente que había comentado eso, que desde la Dirección para la Igualdad, bueno, no solo agradecemos, sino que aplaudimos este tipo de jornadas, en la medida de lo posible las apoyamos, porque además, como muy bien ha dicho Elena, en el primer plan para la Igualdad, que aunque ella no quiera, el mérito es de una señora que estáis sentada, que se llama Yasoni Astola, que es a la segunda directora para la Igualdad, a la que yo he sucedido, este plan para la Igualdad, entre muchos otros aspectos, pues está, en la doce, bueno, tiene tres ejes, investigación, docencia, y relaciones sociolaborales, no os lo voy a contar ahora, entonces, en el campo de investigación, evidentemente, con estas jornadas, nos ayudan al cumplimiento del plan, porque varias de las acciones, entre otras, como un diagnóstico de investigación que se ha realizado, etc., es el fomentar la introducción de la perspectiva de género en las investigaciones, crear guías para cómo introducir la perspectiva de género, organizar jornadas de difusión, entonces, bueno, pues nos están haciendo gran parte de nuestra tarea, y además también, a mí me parece importante reivindicarlo desde el campo de la docencia, porque veo algunas caras jóvenes que me alegro que estéis, igual hay alguna más joven, porque, como comentabas tú antes, parece que, a mí también, mis alumnas, yo soy de educación, de didáctica a las ciencias, el feminismo es de vosotras, de esa época franquista, y, bueno, porque no entienden lo que es feminismo, ¿no?, cuando aclara simplemente que feminismo no es lo contrario de machismo, entonces, se les abren los ojos y empiezan a ver otro, bueno, no me voy a enrollar más. A mí me ha encantado, además, que todo lo que habéis comentado un poco de las epistemologías feministas, investigación educativa, la asignatura que yo, también lo trabajamos, o sea, que aunque no seas de sal, vemos que igual me ha dado inspiración de un punto en el que podemos confluir, porque nos costaba mucho, bueno, y a Iasoni le costó y ahora nos va a costar, muchas veces introducir, o sea, si es difícil, o en salud, imaginaros en técnicas, o en las ciencias estas duras, las físicas, las experimentales, ¿no? Parece que, pero creo que, bueno, un aspecto coincidente es desde esas epistemologías. Y yo antes no quería preguntar, pero, a ver, igual digo una burrada y soy muy reduccionista, ¿no podría asociarse un poco la línea de Lucía, bueno, que a mí me encanta todo lo que aporta, o por lo menos como en salud, parece que todavía hay una parte más, no te ofendas, no sé si llamarla, el empirismo feminista, o sea, con datos, con esta, que yo creo que son, al principio es necesario, porque como ha habido la mala ciencia, pues para hacer buena ciencia, no sé si identificar más, pues investigue, igual te, con la línea vuestra, que creo que es necesaria, que además yo también hacía una asociación de lo cuantitativo no es bueno para el feminismo, para la investigación feminista, y gracias a un curso que hice con Amaya Bacigalupe y con Marta Luzán, vi que con lo cuantitativo también puede sacar muchas cosas, entonces, pues a ella la veía un poco, y la línea tuya la veía más en el standpoint, en el punto de vista feminista. Carmen no me ha dado tiempo a encasillarla y mejor, ¿no? porque tampoco, pero me viene una gran duda, y yo no soy capaz de imaginar toda la parte del postmodernismo feminista, o sea, la otra corriente, vosotras, ¿cómo veis? ¿le veis un encaje en saludo? igual no es el momento, la gente está cansada, ¿eh? no sé, a mí me cuesta verlo, entonces, no sé, igual no estáis nada de acuerdo de lo que he dicho y ninguna se siente reconocida en... ya sé que no es mi momento, he aprovechado ahora que tengo la palabra, el poder. Yo creo que la línea del postmodernismo feminista está cobrando mucha potencia, a mí me genera bastantes dudas, pero creo que en salud, por ejemplo, todo el tratamiento de las identidades de género, el transgénero y cómo se está trabajando desde salud esta perspectiva, me parece que puede alimentarse mucho de esa corriente del postmodernismo feminista, ¿no? O sea, porque creo que impugna mucho cosas que tenemos como muy dadas, ¿no? y como muy asumidas y las interroga y las pregunta y a mí personalmente me gusta que me interroguen, ¿no? porque creo que es justamente la manera de ir avanzando. A mí es que no me parecen excluyentes las tres corrientes, ¿no? Me parece que el empirismo feminista es necesario, me parece que la epistemología del punto de vista feminista aporta muchísimo y el postmodernismo es una interrogación a la totalidad que yo creo que tendremos que ir viendo cómo avanza, ¿no? Pero que me parece que para la salud ahora mismo, por ejemplo, en ese campo creo que puede aportar bastantes cosas, ¿no? Bueno, no quiero entretenerme más, simplemente pues eso, agradeceros muchísimo que con estas jornadas creo que aprendemos todas y que, bueno, espero que nos veamos, que nos deis oportunidad de juntarnos nuevamente y muchas gracias. Carme, te despedimos. Recogemos aquí el chilinguito. Gracias. 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 Gracias.